Bueno, nosotros la semana pasada terminamos un nuevo relevamiento aédico, que habíamos hecho uno el año pasado y ahora hicimos el que corresponde de este año. Y bueno, nos arrojó un dato de un índice de vivienda que se llama de 4,2, lo cual nos sitúa dentro de la escala en un riesgo moderado. Pero sí, a nosotros nos prende una pequeña luz de alarma, porque el anterior nos había dado un índice de vivienda de 2 y ahora hemos subido a 4,2. La escala va que para un riesgo moderado, si uno supera el 5, empieza a tener un riesgo alto. Por lo tanto, ¿por qué nos prende una luz de alarma? Porque de un año al otro, si bien seguimos estando en un riesgo moderado, nos acercamos más al número 5 que ya nos pondría en un nivel de riesgo alto. Entonces, nosotros sabemos que la Aedes aegypti es un bicho que tiene hábitos domésticos, que se llama, es decir, que están cerca de las viviendas o dentro de las viviendas. Y hemos encontrado este año, y por la gran sequía que hay, que la mayor cantidad de larvas se han encontrado, no en los patios, ni en lo alrededor de las viviendas, sino adentro de las viviendas, en las macetas, en los floreros, en un depósito de agua dentro de las viviendas. Ernesto, te consulto, ¿aunque haga frío dentro de la vivienda, el mosquito puede seguir reproduciéndose, si está, digamos, al calor de la vivienda? Sí, es así, por eso a veces en pleno invierno vemos que hay mosquitos, y normalmente son de este tipo de especies que viven adentro de las viviendas. No obstante eso, o sea, si bien es algo para seguir teniendo cuidado y no bajar la guardia, no es que estamos hablando de que tenemos el virus del dengue dentro de la ciudad. De hecho, nosotros ya hace un par de años que no hemos tenido casos de dengue, y en verdad nunca tuvimos un caso nativo de dengue. Siempre lo que hemos tenido han sido casos exportados. Gracias por ver el video.